Señor Presidente, quisiera solicitarle presentar las reservas que tengo. ¿Cuánto es la 41, 134, 136, 137, 139 y 140, Presidente? De acuerdo, esta presidencia será tolerante con el tiempo y le pido a la Asamblea también su comprensión. Con su venia, señor Presidente. A cada reforma que se impone en el Congreso, se dan pasos a un Estado centralista. Con la creación del Instituto Nacional Electoral, se mengúa el Pacto Federal, se diluye la autonomía e independencia de los Estados para regirse en su ámbito interior. Este instituto se crea como un aparato burocrático que no brinda certeza ni credibilidad. Este adefesio legal se erige como un elemento para perpetuar a una clase política en el poder. Por ningún lado se percibe cuál será el beneficio de la democracia nacional. Por el contrario, mantiene procesos electorales caros en detrimento del erario. Estas nuevas reglas están dirigidas contra la pluralidad democrática y la condenan a la extinción mediante reglas desventajosas, pues aunque se empeñen en decirlo, con esta reforma muestran su vocación antidemocrática. De nada va a valer su doble discurso. De nada va a valer su doble moral. Por eso estamos aquí, para explicarles a los mexicanos lo que hoy se pretende consumar en esta Cámara. Un retroceso total y absoluto en beneficio de los poderes fácticos. Y no nos vengan a decir que están abiertos al diálogo y al debate cuando pretenden avalar esta reforma constitucional que pareciera tener el carácter de preferente. No son reformas de Estado. Las votaciones que se llevan aquí son votaciones de Estado instruidas y mandatadas por el Ejecutivo que tiene dentro a muchos a su favor en este recinto. Seamos responsables y sensatos, porque votar una reforma constitucional bajo estas circunstancias, cuando no es una necesidad o petición social, además de que saldrá muy caro para el pueblo de México, esto que hoy se pretende consumar, por supuesto que es claro que están preparando la perpetuidad a partir de 2018, con elecciones de Estado desde los municipios, Estados y la Presidencia de la República. Es claro que esta minuta hecha al vapor no ha sido estudiada minuciosamente. Un claro ejemplo es el vacío legal para el uso de los medios de radio y televisión, entre precampañas y campañas, el cual será ocupado por las autoridades electorales y los partidos de manera genérica. Por estas razones, claramente expuestas, es que votaremos en contra de este albazo que el gobierno federal y sus representantes quieren dar el día de hoy. Señores diputados, ¿saben por qué están aquí? A los que obtuvieron votos y por esos votos llegaron, piensen en esos votantes. Los pluris probablemente no tienen compromiso con nadie. Es cuanto, señor presidente.